Oye mira cómo hacerlo, cómo buscar y encontrar amigos en Instagram muy fácil, comenzamos. En el vídeo a continuación te mostraré de qué manera puedes buscar y encontrar amigos en Instagram de forma sencilla para que puedas compartir tus gustos con personas afines o puedas estar en contactos por esta red social con personas conocidas. Las redes sociales como Instagram han sido creadas para interactuar con otras personas y nos permite conservar amistades antiguas y conocer gente nueva que puedan tener gustos similares a los nuestros con los que puedas compartir y ampliar tus experiencias. Pero muchas personas nuevas en esta red social no saben de qué manera pueden buscar sobre todo a muchos de los amigos que ya poseen en otras redes sociales. Para esto hay varios trucos que puedes hacer. Antiguamente Instagram te daba la posibilidad de sincronizar tus contactos con Facebook pero esto ya no es posible. Lo que sí puedes realizar al iniciar tu Instagram es ubicar tus contactos telefónicos. Para esto te diriges a tu perfil y presionas los tres puntos que están en la parte superior. Aquí tendrás la opción de descubrir amigos y estando allí dale a seguir a todos los que quieras. También está la alternativa de sugeridos que son personas que pueden interesarte. Otra alternativa para conseguir amigos en otras redes sociales es colocar la etiqueta de tu Instagram que puede llevar a todos tus conocidos en redes sociales como Facebook de forma directa a tu perfil. Otra forma de búsqueda es colocar el nombre o el número de teléfono en la lupa que se encuentra en la parte inferior. En este caso puede ocurrir que no tenga el número asociado por lo que puede ser complicado. En el caso del nombre pueden haber varias opciones pero es posible encontrar a la persona que buscas fácilmente. Además de esto te puede servir revisar entre las personas que siguen tus amigos. Quizás puedas encontrar a alguien conocido o con gustos similares a los tuyos. Para esto visita el perfil de tu amigo y entra en la opción de personas que sigue y observa si alguno es de tu interés. Por último puedes usar los hashtags de cosas que te gusten escribiéndolo en el buscador. De esta forma se abrirán muchas fotos de personas que comparten esas etiquetas y pueden interesarte. Así puedes conocer gente nueva y hacer amistades. Como ves son varios los trucos que puedes realizar para conocer personas. Mientras pasas el tiempo Instagram va conociendo tus gustos y también en la zona de búsqueda te sugiero opciones de personas que puedan interesar. Y esto es todo espero que te haya servido y te haya gustado. Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada. También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia. Y por último si te ha gustado ya lo sabes dale a like y suscríbete. Adiós.